¿Te ha sorprendido la demanda? Pues cómo me va a sorprender si lo ha anunciado. Y ahora creo que es que va a ser una recaudación de fondos. O sea, que la conciliación que tiene lugar antes de una querella, en la cual yo, como es lógico, voy a decir que, sobre lo que dije, la financiación por parte del gobierno bolivariano de Venezuela de 3,7 millones de euros, lo leí en El País. Yo no he visto que nadie de Podemos lo haya desmentido. Y lo de que Rirá, la coordinadora de los presos, tenía como referente a Pablo Iglesias, lo leí en El Mundo. Entonces, si lo desmienten, pues me parece fenomenal. Eso es lo que yo quiero. Que diga que está contra ETA y que diga que no ha recibido dinero del gobierno de Chávez. Presidenta, no sé si, imagino que está fuera de Madrid. Le voy a dar los detalles, Lorena Baeza, los detalles para que nos conozca bien la presidenta. Se me oye porque tengo bastante mala cobertura, por desgracia. A ver si puede escucharlo bien. Lorena, los detalles de esta demanda de Podemos contra Esperanza. Sí, sí, los detalles ya los he leído. Bueno, por si acaso vamos a repasar esos detalles estupendo. Y también que no les sorprende, nos está contando ahora mismo Esperanza Aguirre sobre esa decisión de la formación de Pablo Iglesias de tomar el camino judicial con una demanda de conciliación, que son las previas a presentar una querella. Para eso le pedían a Esperanza Aguirre que rectificara de forma pública, porque les había relacionado con ETA, y también de estar financiados ilegalmente por el gobierno de Venezuela. Además, la formación de Pablo Iglesias decía que lo había repetido en varias ocasiones, en varios actos, y también a través de su blog. Sobre esas acusaciones, la formación Podemos decía que eran repulsivas, espurias, que ofendían gravemente a Podemos, y que además eran un intento de destruir esa honradez. Seguimos con Esperanza Aguirre. Presidenta, a ver, yo se lo voy a preguntar así. Si vamos a seguir así, pues, a ver, ¿puedo contestar o no? Por supuesto, no, esto es lo que está diciendo Podemos. Yo se lo pregunto. Si ya lo sabemos, lo saben tus oyentes perfectamente. Vamos a ver, yo no he acusado a Podemos de financiación legal. He dicho que le financia el gobierno venezolano, y no lo he dicho yo, lo ha dicho el periódico El País. Y el señor Iglesias no lo ha desmentido. Entonces, yo estoy encantada de que pongan esta querella o demanda de conciliación, porque así podremos saber, y me alegraré un montón, porque a mí lo que me gusta más es debatir, que el señor Iglesias enmienta y rectifique lo que han dicho el país y el mundo. Y por lo tanto, que no esté con, sino con esta, y que no le financie el gobierno de Venezuela. Me alegraré un montón. Bueno, bienvenido sea al debate político, el cual se dice todo con transparencia y claridad. Presidenta, pero entonces, ¿usted cree o no cree que ellos están con ETA, o que están muy cercanos a ellos? No, no, yo ni creo ni dejo de creer. Yo leo las noticias del periódico. Los periódicos muchas veces dicen cosas de mí que no son ciertas, pero siempre escribo una carta y pido que rectifiquen. Yo lo único que he dicho lo ha publicado el país en un caso, en el caso de Venezuela, y el mundo en el caso de ETA. Por lo tanto, que rectifiquen al periódico, y yo estoy entusiasmada de rectificar que el señor Pablo Iglesias diga que está contra ETA y lo celebraré una barbaridad. Que no le ha financiado el régimen bolivariano de Venezuela y también lo celebraré. Presidenta, hace tan solo 48 horas, un importante dirigente del PP, presidente de Extremadura, José Antonio Monago, escúchelo, decía, estoy dispuesto, escúchale, estoy dispuesto a negociar, lo ha oído ya antes. Y yo también estoy dispuesto. A negociar con Podemos. Los señores de Podemos tienen su representación y aceptan que están contra ETA, pues ¿por qué no vamos a poder hablar con ellos y debatir? Ellos son, como ha dicho el presidente de Extremadura, muy respetables, tienen sus ideas y las defienden. Pero lo importante es que nos digan cuál es su posición en relación, por ejemplo, al régimen de los hermanos Castro, que se deja en el poder un hermano al otro. ¿Son casta o no son casta? ¿Están contra la dictadura comunista de Cuba? ¿Sí o no? Eso es lo que nos tienen que decir. ¿Han asesorado al régimen de Venezuela para hablar con la prensa libre y para que haya incluso unos motoristas que van disparando a estudiantes en algunos casos? Estoy segura de que no, pero que lo desvienten. Presidenta, hay quien dice, estos ataques tan duros lo único que provocan es que Podemos crezca, que ganen en simpatía. Y lo dice, hay gente de su partido que lo dice. Pues me parecerá muy bien. O sea, quiero decir, aquí lo que hace falta, Antonio, es que hay una transparencia. ¿Podemos está con o contra ETA? Que conteste. ¿Podemos está con los Castro? ¿Los Castro son casta ellos o no? ¿Está a favor de 55 años de opresión de la dictadura comunista de Cuba? ¿Sí o no? Y eso es lo que tienen que decir. Y yo, es que, nada contra ellos, ¿por qué no? Son unos adversarios políticos muy respetables. Presidenta, yo recuerdo hace tan solo 15 días, Pablo Iglesias, desde Estrasburgo, dijo, condeno a ETA, condena a ETA sí o sí, sin nada por delante y sin nada por detrás. Ah, fenomenal. Pues mira, ya está. Iré a decir, pero es que yo esas declaraciones no las he leído. Se me han podido... Yo que no. Entonces, iré a la conciliación y diré que me alegro un montón de saber que yo, Pablo Iglesias, está contra ETA. Que no tenga problemas en eso. Yo, es que, lo único que quiero es claridad y transparencia. Lo que yo pienso está muy claro. Y lo digo. Y entonces, yo creo que, si él está contra ETA, pues bienvenido sea. Me alegro un montón. Todos los españoles de bien lo estamos. Y bienvenido sea a los españoles de bien. Presidenta, Esperanza Aguirre, gracias por dar la cara y estar con nosotros en El Rojo Vivo. Gracias a usted, Antonio. Bueno, pues hemos buscado las reacciones de dos de los demandados en estos momentos. De Esperanza Aguirre, de Eduardo Inda y a la espera de... Darse golpes de pecho ahora y mostrar la constricción pública porque una formación política no es de ETA. Aunque haya dicho que no tiene nada que ver y que condena el terrorismo. Yo creo que es absurda. Esta situación es absurda. Y luego, por otra parte, no es verdad lo que dice con respecto al diario El País, que yo me lo leo también, y el diario El Mundo, que también me lo leo. Y lo que dice el informe del diario El País habla de una fundación, CEPS, una fundación que asesora a varios gobiernos latinoamericanos. No habla de ninguna fundación de financiación de Podemos. Por tanto, que se cuiden ese tipo de declaraciones porque yo creo que continuamente están confundiendo los tramos y los aspectos. Bueno, pues pendientes de lo que ocurre y de, digamos, del acto de conciliación, porque a lo mejor hay conciliación y no se va más allá. Y Esperanza Aguirre ha dicho, pues me alegro mucho, no sabía que Pablo Iglesias en Estrasburgo había dicho que condenaba a ETA por delante y por detrás. A lo mejor, pues esto no sigue adelante.